Dan Trackman, ¿qué tal? Bill, ¿qué tal? Dan Trackman de Apex Select, Chuck Porno y de Dynamic Systems. Ah, y este es Jim Spinch. Jim. Hola, Dan, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Perdona. Oh, claro. Eso te queda tan ajustado que debería marcarte algo de paquete, pero no. Dios, no debería decirlo, pero es muy raro. ¿Retomamos la propuesta financiera inicial? ¿Un surco? No. Pues hay un hueco. No hay ningún hueco. Se ve claramente un hueco, es alarmante. Son... machos, lo llaman. O... machetes, sí. Mi mujer tiene unos machos. O machetes, no sé. Son los pantalones de Nancy. ¿Vosotros ya os conocíais tú y Chuck? Hemos hecho algún negocio, ¿sí? ¿Y habéis corrido juntos? Me he corrido yo y luego Jim en mi cara. Gracias por preguntar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tía más cachonda!